En este vídeo te voy a dar datos para que entiendas en qué consiste la programación BIM, te voy a explicar cómo va a impactar esta programación en tu trabajo del día a día si eres arquitecto o ingeniero, y te contaré cómo puedes arrancar hoy para aprender a programar con metodologías BIM. Si las metodologías BIM están repartidas de forma desigual a lo largo del globo, sobre todo en el panorama de aquellos lugares de habla hispana, más concentrada está el tema de la programación BIM. Las metodologías BIM llevan ya muchos años y sigue habiendo muchas empresas que siguen trabajando con CAD, pero poco a poco se van imponiendo. En cuanto a la programación BIM, yo diría que muchas menos empresas están ahora mismo entrando en esta tendencia. Pero vamos a hablar un poco primero de qué es para que entiendas en qué consiste. ¿Qué es programar? Programar no es más que crear un conjunto de instrucciones que le damos a nuestro ordenador para que automatice una tarea. No es solamente la parte de escribir código para que el ordenador lo ejecute, sino que implica todas las tareas que están alrededor del código para que éste funcione y que cumpla el objetivo para el que se escribió. Eso es programación en general. ¿Cómo influye la programación en el BIM Information Modeling? ¿En los sistemas BIM? Pues la programación en los sistemas BIM es automatizar tareas, escribir código o programar para que se automaticen tareas específicas de los entornos de las metodologías BIM. ¿Se puede automatizar y se puede programar en todos los programas BIM? Eso va a depender del software que utilicemos y el software con el cual queramos automatizar nuestras tareas. Va a depender de si ese software tiene disponible o no una API y si está abierta o no al público en general. Advertencia. Este es un vídeo de YouTube en el cual, si tengo que elegir entre que entiendas algo o ser tremendamente precisa, voy a elegir que lo entiendas. Puede que simplifique muchísimo los conceptos con el objetivo de que lo entiendas. Una API se llama Application Programming Interface, es esa parte del programa que puede estar abierta a la gente de fuera de la propia compañía para que los usuarios la modifiquen. Entonces, no todos los programas tienen abierta esta API, pero muchos de ellos sí. Ejemplos de programas que están abiertos y no, cuando digo abiertos no significa que sean de código abierto y que todo el mundo puede usar todo el programa, no. Sino que tienen una parte abierta para que el usuario pueda hacer sus sistemas de programación. Te voy a poner algunos ejemplos de programas de modelado que sí que cuentan con esos sistemas de programación. Por ejemplo, Tecla, que es un software bien utilizado muchísimo para estructuras, tiene Tecla Structures Open API, que es un sistema con lo cual puedes programar, desarrollar programas para Tecla. Te lo enseño en su página web. Está abierto para que tú le eches un vistazo a cómo está propuesto que programes para Tecla. Otro software que tiene para que puedas programar. Aquí vemos, por ejemplo, Archicad de Graphisoft. También tiene un flujo de integración directa. En este caso, Archicad aquí está funcionando, en la página web de ellos mismos lo puedes ver, con Grasshopper. Y tiene aquí, aquí lo ves, que tiene un sistema que se llama Param.o, que dice que es una herramienta de diseño paramétrico incorporada en Archicad. Es decir, también podemos programar, por ejemplo, con Archicad. Y aquí te habla, por ejemplo, de que tienen scripts listos para usar, en este caso con Archicad y Python. Python es un lenguaje de programación, luego te voy a hablar de ello. Otro software BIM que te permite programar, automatizar con él, es Revit. En mi caso, soy Luis Santamaría, arquitecta y consultora BIM, y llevo desde 2014 programando con Autodesk Revit. Es decir, sería mi especialidad. ¿Revit en qué te permite programar o automatizar? Revit te permite automatizar con Dynamo. Si te fijas, aquí tenemos un artículo que te voy a dejar en la descripción, que es programación visual. Y también te permite automatizar con otros lenguajes de programación, como César, Python o Visual Basic. Hay 10.000 softwares BIM más que tienen sus diferentes sistemas de programación. Si tú utilizas cualquier otro que no he mencionado aquí, pues puedes comprobar si tiene su propia API y si te deja programar o no. ¿Cómo va a impactar el tema de que puedas tú automatizar tu trabajo como arquitecto de ingeniero? Pues impacta muchísimo. Impacta primero ahorrando horas de trabajo. ¿Por qué? Bueno, pues porque si tú automatizas ciertas tareas repetitivas, vas a poder ahorrar mucho tiempo de lo que se hacía de producción y tal vez dedicar ese tiempo a otras cosas más necesarias, como hablar con el cliente o poder ser más creativo. ¿Vale? Eso es lo primero. Impacta quitándote tareas repetitivas. Trabajo aburrido, pesado, etcétera, etcétera. A mí me da la sensación de que me impactara en el sector directamente porque hasta ahora trabajábamos cobrando por horas. Y en España, por ejemplo, todo el mundo trabaja cobrando por horas. Pero cuando una persona escape de programar y otra no, puede hacer el trabajo en muchas menos horas. Así que creo que eso puede modificar muchísimo cómo vamos a ir concebiendo la producción en los próximos años. Ni qué decir tiene de cómo van a impactar las inteligencias artificiales en todo esto de la programación y de programar los flujos de trabajo con metodologías Lean. La que se viene, por cierto, si te interesa el tema de la automatización con traje PT, tengo un vídeo también que te lo dejaré abajo en la descripción. ¿Qué opciones tenemos para programar con BIM? Pues cada software te va a dar sus propias opciones de trabajo que va a depender de lo que tengan ellos abierto. Por ejemplo, si vamos al ejemplo que veíamos antes, Graphisoft parece que está optando por Param O que si nos fijamos en la estética que tiene, este tipo de sistema se llama No Code Coding en la jerga de los programadores o código sin código, ¿vale? en español. ¿Qué significa eso de código sin código? O programación visual, a veces se le llama también. Estos sistemas de programación BIM vienen en cajitas, que estas cajitas de aquí, lo he ampliado un poco, estas cajitas de aquí, cada una, es como que integras en dentro código en sí y cada una de ellas realiza una acción. Esto mismo que vemos en Graphisoft con Param O, lo tenemos en Revit con Dynamo. Si te fijas, es el mismo sistema de cajitas. Esto no es exclusivo de la industria del BIM. Hay muchos sistemas en la industria a lo largo de todo el mundo que tienen estos sistemas de programación. Hecha cajitas de No Code Coding en su forma de trabajar y cada vez se utilizan más y más porque son más intuitivas y fáciles de entender para el usuario medio. Así que esto sería una opción. Depende del programa que utilices. Por ejemplo, Revit tiene Dynamo, Graphisoft tiene Paramount. ¿Qué lenguajes de programación se suelen utilizar para poder programar? O sea, una cosa sería la programación visual, que son estas cajitas. Y otra sería escribir directamente el código, que también se puede hacer. Por ejemplo, la gente de Graphisoft nos está diciendo ya aquí que la automatización ha llegado y que ellos utilizan la nueva conexión Archicad Python, que ejecuta scripts de automatización en Archicad. Entonces, ¿esto qué significa? Que si tú quieres programar para Archicad, te están dando una opción que está abierta con Python. Y es que Python es de los lenguajes de programación más utilizados en todo el mundo, no solo para el BIM, sino para un montón de otros campos. Y Revit, ¿qué opciones te trae? Te voy a hablar de Revit porque es mi especialidad. Si tú te vas aquí en Revit, pues si nos vamos aquí a gestionar y vamos a nuestras macros, podemos ver que, por ejemplo, en Revit 2023 nos deja programar en C Sharp, Visual Basic.net y Python. Esto, C Sharp, Visual Basic, Python, son simplemente lenguajes de programación. Cada uno es diferente y no hay una opción mejor que otra más que a nivel de que se escriben diferente. Normalmente, las APIs, las Application Programming Interface o esa parte del código que tú puedes acceder como usuario, son idénticas si accedes tanto con un sistema como con otro. ¿Cómo va a impactar en tu día a día? ¿Qué tipo de cosas se pueden automatizar? ¿Cuáles no se pueden automatizar? En este caso, yo me meto en concreto en programación BIM con Revit. Se pueden automatizar muchísimas tareas repetitivas, desde la gestión de información, parámetros, volcar parámetros, traer parámetros, en la gestión de el hecho de traerte información desde otras bases de datos, por ejemplo, en Excel, en CSV, en JSON, a Revit o volcar de Revit a esas bases de datos. El hecho de modelar de forma automática muchísimas cosas. El hecho de combinar información entre diferentes categorías entre sí. Se pueden automatizar temas de diferentes disciplinas, de instalaciones, por ejemplo, el modelado automático de tuberías, de estructuras, por ejemplo, la distribución de armados, o de arquitectura, por ejemplo, el hecho de la contabilización de superficies, que es algo que nos pide muchísimo. Todas estas tareas se van a poder automatizar. Más aún desde que está ChatGPT con nosotros, que, madre mía, yo en su día hice un vídeo nada más salir ChatGPT y ahora llevo utilizándolo ya meses, y la verdad que ahora lo utilizo mucho más que al principio. Si estás viendo este vídeo y te interesaría saber para qué lo utilizo en el día a día para programar, déjamelo en los comentarios, ¿vale? Porque he tenido dudas de si hacer ese vídeo o no, pero he pensado ¿qué más le da a la gente que está en el canal de YouTube para qué lo utilizo yo para programar? Yo qué sé, igual te vienen bien los ejemplos. Si te viene bien, déjamelo en los comentarios y hago ese vídeo, ¿vale? ¿Y van a influir también las inteligencias artificiales en esto de la programación? Yo creo que mucho. De hecho, en Especializa 3D yo imparto una formación de Dynamo y Python Online y he regrabado un montón de esta formación a raíz de aparecer las inteligencias artificiales. ¿Por qué? Pues porque realmente hacía falta. De hecho, ahora que estoy grabando el vídeo, mientras estoy grabando el vídeo, estaba regrabando la última parte de Python avanzado para introducir ejemplos con ChatGPT. He introducido ejemplos con ChatGPT a lo largo de toda la formación. ¿Por qué? Porque mientras antes yo estos ejemplos los hacía escribiéndolos puramente a mano, me he dado cuenta de que nadie lo va a hacer así, ya va a ser el presente y entonces lo que hago es explicarte si eres de los que has entrado para aprender programación, pues cómo puedes utilizar esto para tu ventaja y para ser más rápido y más competitivo. Esta formación tiene ejemplos de cómo utilizar ChatGPT con Python, tanto aquí en la parte de gramática como en la parte de delineación, en la parte de bitmanagement también he incluido algunos ejemplos y en la parte de Python avanzado también he incluido ejemplos de ChatGPT. Creo que va a ir siendo lo que se utiliza en el presente y por supuesto en el futuro, así que por eso he hecho su esfuerzo de ir avanzando con ello. ¿Y cómo puedes arrancar hoy? ¿Cómo podrías empezar hoy mismo a saber más de programación y de automatización? Va a depender un poco del software que tú utilices en tu día a día porque yo soy experta en lo que soy experta y te voy a recomendar sobre ello. Si manejas Revit, puedes empezar perfectamente viendo vídeos gratuitos de YouTube. Te recomiendo que no eches un vistazo a nuestra lista de reproducción de Dynamo y Python que te puede ayudar a empezar perfectamente. Si quieres algo más avanzado porque ya has estado viendo vídeos y quieres realmente ponerte a ello, puedes echarle un vistazo a nuestra especialización en Dynamo y Python. Y te veo en el siguiente vídeo. Chao, chao.